Hola, soy Luis Serrano. Vamos a comenzar con un nuevo curso de Flutter. Espero que os guste. En este primer vídeo del curso vamos a saber qué es Flutter, qué características tiene y qué son los famosos widgets de Flutter. Flutter es un framework de desarrollo de aplicaciones móviles creado por Google que nos va a permitir construir rápidamente aplicaciones para iOS y para Android con un único código hecho en lenguaje de programación Dart. Por tanto, Flutter es un SDK, un kit de desarrollo software que va a incluir un moderno framework reactivo, un motor propio de renderizado en 2D basado en Esquia, herramientas para un rápido desarrollo y widgets listos, que son los componentes básicos de la interfaz de usuario en la aplicación. Por si esto no fuera poco para despertar tu interés, Flutter es gratis, de código abierto y es el framework oficial para Fucsia, el primer sistema operativo desarrollado por Google que no estará basado en un núcleo Linux. ¿Qué características nos presenta Flutter que hace que sea atractivo para un programador? Como hemos visto anteriormente, es un framework que nos va a permitir crear aplicaciones multiplataforma de forma nativa y para ello solo vamos a necesitar escribir un código en lenguaje Dart. Además, el núcleo de ese framework está creado en C++, lo que permite que nuestras aplicaciones sean rápidas. Al poseer un motor propio de renderizado basado en Esquia, no utiliza la WebView ni los widgets OEM de los dispositivos, ya que tiene una gran librería de widgets. Tiene elementos ya predefinidos de interfaz de usuario que nos van a facilitar el desarrollo, como botones o barras de navegación. Hace que sus aplicaciones sean más rápidas y eficientes que aplicaciones hechas con Ionic o React Native. Es un framework que además tiene la cualidad de Hot Reload. Cuando nosotros hacemos un pequeño cambio en nuestro programa, se compila rápidamente y vemos el resultado de ese cambio sin tener que volver a compilar el programa entero. Y además, como hemos comentado antes, es el framework oficial de Fuxia, el primer sistema operativo de Google, el que va a sustituir al actual Android y el primero que no estará basado en el núcleo de Linux. ¿Por qué decimos que en Flutter todo es un widget? El widget va a ser el elemento básico con el que vamos a construir las interfaces de usuario en Flutter. En esos widgets vamos a unificar tanto los layouts como las vistas, los controladores y otras propiedades. Con un widget podemos definir desde elementos estructurales, como puede ser un botón o un menú, como elementos de estilo, como la definición de una fuente o la definición del esquema de color que vamos a utilizar en nuestra aplicación, así como otros aspectos del diseño, como puede ser el margen o el padding de un elemento. Además, los widgets forman una jerarquía basada en la composición. Cada widget se integra en el interior de un padre y hereda las propiedades de éste. Y eso es todo por este vídeo. Espero haber despertado vuestro interés en Flutter, una buena herramienta para empezar con la programación móvil. En los próximos vídeos veremos cómo se instala Flutter en Linux, Windows y MacOS. Y recordad, si os ha gustado el vídeo, suscribiros a mi canal y darle a me gusta. ¡Saludos! Espero que os haya gustado. Tenéis el código de este ejemplo debajo en un enlace en GitHub. Y si os ha gustado, darle a me gusta y suscribiros a este canal que iré publicando próximamente más vídeos. ¡Un saludo a todos! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!